La magistrada Irma Palencia no, ellos siguen siendo magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ellos no han perdido sus cargos, lo que es es un fuero de juicio político para que el Ministerio Público pueda iniciar una investigación. Ellos actualmente, uno está de vacaciones y mis tres compañeros están con un permiso, tienen que incorporarse en cuanto termine el permiso. Entonces nosotros en estos momentos tampoco el tribunal tiene ninguna acción donde necesitemos de emergencia la integración, lo hice en un acto puramente de responsabilidad de presidencia. Recordémonos que la ley electoral y de partidos políticos dice que el tribunal se integra con cinco magistrados suplentes y cinco magistrados titulares, pero en estos momentos nosotros conocemos el caso del exmagistrado Medrano y del señor magistrado que no recuerdo su nombre, se me fue ahorita, que actualmente es presidente de la sala de feminicidios, entonces estamos desintegrados. Entonces lo que hice fue en responsabilidad que compete a la magistratura, principalmente administrativa, decirle, informar al Congreso, que falta la integración de dos magistrados suplentes, titulares, estamos integrados. No olvidemos que se ha malinterpretado la noticia en el tema de que se dice que yo estoy pidiendo integración de un nuevo tribunal. No se puede. Hay actualmente tres magistrados suplentes, más mi persona somos cuatro. No se pueden nombrar nuevos magistrados titulares. Ya existen. Necesitarían una sentencia debidamente ejecutoriada donde ellos pudieran perder sus cargos. Actualmente es imposible que mis compañeros pierdan sus cargos. También, magistrada presidenta, usted hablaba sobre la poca veracidad, digamos, de un documento que circuló que se le atribuía a la magistrada Irma Palencia en relación a su permiso. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo ya dije lo que tenía que decir al respecto. Ella es mi compañera, sigue siendo magistrada, es una mujer inteligente, ha hecho un trabajo extraordinario en el tribunal. En cuanto también al caso que sigue el Ministerio Público con relación a las elecciones, que se llevaron algunas boletas de las votaciones, hasta el momento, ¿cómo sigue este caso? Si ustedes han tenido algún... No tenemos información al respecto, estaba por reserva. ¿Y no les han entregado tampoco los documentos que se llevaron? No. Ok. Gracias, magistrada. Gracias.